¿Qué tal chicos? Como sois muchos los que me preguntáis siempre en definición ¿Qué cuáles son los termogénicos, los quemagrasas que utilizo? Sobre todo antes de hacer cardio, para resaltar más los abdominales, para conseguir bajar un poquito más ese porcentaje de grasa, pues os lo quiero hacer en este vídeo, ¿vale? Voy a hacer un vídeo muy directo, muy conciso, en el que os quiero explicar simplemente cuáles son los que consumo, en qué cantidades y en qué momento preciso del día, ¿vale? Son tres los que suelo consumir a lo largo, pues bueno, de todo un verano, de toda una fase de definición, mejor dicho, y eso sí, los combino de dos formas diferentes, os explico. El primero de ellos es el XS Ultra Concentrado, que lo podéis encontrar en la web de Procis, para mí este es el mejor termogénico del mercado, llevo pues ya, igual, tres o cuatro años consumiéndolo chicos y siempre me ha dado excelentes resultados, ¿vale? Os explico cuándo lo consumo yo y en qué cantidades, ¿vale? Aunque aquí recomiendo consumir máximo cuatro cápsulas al día y repartidas preferiblemente en dos comidas, yo, y me ha funcionado siempre mucho mejor, por eso os lo quiero contar, para ayudaros, yo he consumido siempre las cuatro cápsulas antes del cardio, ¿vale? Preferiblemente, pues unos 20-25 minutos antes de empezar mi sesión de cardio y siempre, si lo podéis tomar en ayunas, mucho mejor, ¿vale? Funciona mejor en ayunas, siempre con el estómago vacío, si lo tomáis por la tarde, intentar llevar ya unas cuantas horas sin haber comido nada, de esta forma, pues bueno, vais a notar mucho más sus efectos, ¿vale? Eso sí, recomiendo tres o cuatro cápsulas, dependiendo de lo sensible que sea cada persona a la cafeína, lógicamente, ya que contiene cafeína, entre otros muchos ingredientes. Así que ya digo, el más recomendado, sin duda el X, es ultraconcentrado. Y los otros dos que recomiendo, chicos, son estos. Cafeína y extracto de té verde. ¿Por qué recomiendo estos dos juntos y no por separado? Sí que es verdad que los podéis tomar por separados y os ayudarán igualmente a daros un plus extra, ¿no? En la quema de grasa. Pero se ha demostrado en muchísimos estudios es que el consumir cafeína y extracto de té verde juntos, esa combinación, ese combo, produce un sinergismo que eso quiere decir que potencia los beneficios de cada uno. Es decir, consumirlos juntos os va a dar mucho más resultados que si los tomáis por separado, ¿vale? Así que os lo dejo por aquí. ¿Cuánto consumo de cada uno? Pues muy fácil. De cafeína consumo una o dos cápsulas, que son o 200 o 400 miligramos. Como siempre os digo, depende de lo sensible que seáis a la cafeína. En mi caso, soy poco sensible, así que puedo tomar dos cápsulas y algún tipo de problema. Y lo consumo con tres cápsulas de extrato de té verde, que son 600 miligramos, ¿vale? También, ¿para cuánto lo suelo consumir? Bueno, pues unos 20-25 minutos antes de empezar mi sesión de cardio. Así que espero, chicos, que mi experiencia con estos suplementos os ayude a vosotros también a que mejoréis en vuestra quema de grasa, ¿vale? Y recordad que los podéis encontrar en la web de Procis y que con el código FINES10 siempre vais a tener un 10% de descuento, envío gratis a vuestra casa y regalos de suplementos. Así que nada más. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis en comentarios y os ayudaré sin ningún tipo de problema. ¡Un abrazo, cracks! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!